Desde hace un par de meses se viene realizando una intervención a la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio Rockefeller. Según lo manifestado por el Secretario de Tránsito y Transporte, el ritmo de trabajo que se viene manejando permitirá que en el tiempo establecido Buenaventura pueda tener una normalidad en materia de movilidad. Este consorcio, el CRP, tiene un cronograma de actividades por cada, llamémoslo, etapa de obra que estén realizando. Igualmente están trabajando, últimamente estamos viendo que están trabajando mucho más rápido que antes y nosotros estaremos prestos a apoyarlos en la medida que podamos para que estos trabajos se realicen. Para los comerciantes y conductores del servicio público es importante que para el mes de diciembre esta vía esté culminada.